Hernán, porque estoy con dos deportistas de lujo para la historia del deporte argentino. Se cumplen 10 años, nada más y nada menos, de la medalla de oro que lograran justamente en Beijing 2008 Walter Pérez y Juan Curuchet. Y les quiero primero hacerles las bienvenidas a esta noche del deporte argentino y una breve reseña, porque pasó tanto tiempo y cuántas cosas han pasado en el medio, ¿no? Han pasado muchísimas cosas. Tuvimos un juego olímpico acá en Buenos Aires y nada, hablábamos recién fuera de aire con Juan, 10 años hace ya, pero parece que fue hace un mes, así que nosotros lo tenemos muy latente y bueno, siempre es lindo estar en esta fiesta del deporte. Vos, Juan, ¿qué sensaciones tenés allá? ¿Una década? Sí, muchísimo. La verdad que parece que había sido ayer, feliz de haber logrado un sueño que teníamos junto con Walter. En el caso personal, lo perseguí 24 años, Walter un poco menos, pero bueno, la verdad teníamos un sueño, programamos cuatro años un día y bueno, pudimos traer una medalla olímpica para nuestro país. Pero sobre todo las cosas, lo más lindo de cuando uno logra una medalla olímpica es esto, que después de mucho tiempo, ¿no?, te siguen reconociendo y te siguen dando este tipo de menciones que, bueno, que realmente son una caricia al alma, ¿no? Más allá del orgullo por haber llegado a la gloria, a lo máximo que pueda aspirar un deportista, ¿les queda en un cachito muy chiquito del corazón esa culpa por haber puesto tan alta la vara para el ciclismo argentino? Mirá lo que es la paradoja, ¿no? No, la verdad que sí, pero no, no, es un sueño, como dijo Juan, cumplido de ambos y siempre decimos que ojalá, lo vemos difícil, sabemos que es difícil porque a nosotros nos costó mucho, pero siempre decimos que ojalá haya mucho más deportistas, no solo ciclistas, sino deportistas de todas las disciplinas que puedan tener este sueño que tuvimos nosotros de ser medallistas olímpicos. Yo creo, a ver, yo es lo que creo, que tiene que ser un potencial para los jóvenes, a ver, nosotros somos argentinos, no estamos hablando de tu idioma, muchas veces dicen, no, ¿cómo un argentino puede lograr una medalla? Yo creo que los jóvenes tienen que partir de ahí, que hubo dos argentinos que pudieron lograr, nosotros somos campeones sudamericanos, panamericanos, Juegos Deportivos Panamericanos, Copa del Mundo, campeones mundiales y campeones olímpicos, entonces lo que quiere decir es que se puede lograr, eso creo que el mensaje más claro es ese para todos los chicos, todos los jóvenes, que hoy no logran los resultados, pero que agárrense, porque hay un espejo que les dice el camino que se tuvo que hacer. Gracias Juan, gracias Walter y a disfrutar de la noche. Gracias a vos, saludo. Gracias a ustedes.